Desde las razones por las cuales echaron al cantante el gol de Guinness Porch, hasta la pelea entre Catalina Udme y Jorel y Rincón por los polémicos vetos en la selección Colombia, este es Noticiero Camilo MD. ¿Cómo están, paseros? Sean todos bienvenidos a un noticiero Camilo MD de día viernes para informarte sobre todas las noticias que se han dado en el fútbol colombiano durante la última semana. Y arrancamos este video no sin antes recomendarte el cuarto capítulo de Pechadas Históricas, una serie en la cual recapitulamos varias pechadas que se han dado en el fútbol colombiano, en este caso el turno fue para las Águilas Doradas del 2022 segundo semestre con Lionel Álvarez, 2023 primer semestre con Lucas González y 2023 segundo semestre con César Farías, tres torneos en los cuales Águilas prometía mucho y al final no hizo nada. Si quieres ir a recordar este increíble fracaso que tuvo el equipo dorado, te estaré dejando el video por acá arriba en una pestañita para que le des click, o si deseas verlo después de informarte las noticias, también te lo dejaré al final de este video. Dicho eso, pasamos con el resumen de la última fecha de la fase de grupo de los torneos internacionales. Por Copa Libertadores, los últimos dos partidos serían entre Junior y Botafogo, partido que quedó empatado a cero goles, y Flamengo recibiendo a Millonarios, partido que ganó el equipo brasileño por 3-0, con autogol de Juan Pablo Vargas y doblete de Pedro. En Copa Sudamericana, los últimos dos partidos fueron entre Medellín y Olgui Reddy, partido que ganó el equipo local por 4-0, con goles de Mender García, Brian León, Jairo Moreno y autogol de Alain Baroja, mientras que Alianza le ganó en su último partido 1-0 a Unión en la Calera, con gol de Jesús Figueroa. Habiendo finalizado la fase de grupos, tenemos a dos equipos colombianos clasificados a los octavos de final de sus respectivos torneos, Junior en Libertadores y Medellín en Sudamericana, mientras que Alianza en Sudamericana y Millonarios en Libertadores quedaron eliminados. Para la gente que se pregunte, Camilo, ¿cuándo conoceremos los rivales que van a tener Junior y Medellín en los octavos de final? Pues te cuento que el sorteo por parte de la Conebol ya fue oficializado, se dará este lunes a las 11 de la mañana. La Liga Colombiana también está a punto de llegar a su fin en la fase de los cuarangulares. La fecha número 6 arrancó el día de hoy con el partido entre La Equidad y Once Caldas, partido que ganó el equipo blanco por 2-1, con goles de Dairo Moreno y Biliarse, mientras que para La Equidad descontaría con gol en propia puerta Jaide Riquet. Los otros tres partidos que van a definir los finalistas de este torneo, se darán este domingo arrancando a las 5 de la tarde, con el partido entre Millonarios y Junior y a la vez Bucaramanga Pereira, mientras que a las 7 y media de la noche estará jugando Tolima contra Santa Fe. Independientemente de qué equipos clasifiquen a la final, la Di Mayor ya ha oficializado las fechas de ambos partidos. El partido de ida se jugará el próximo sábado 8 de junio, hora por definir, y el partido de vuelta el sábado 15 o el domingo 16 de junio, la hora también por definir. El torneo de ascenso ya cumplió con su fecha número 3 de los cuarangulares, dejando los siguientes resultados. Unión Magdalena le ganó 2-1 al Quindillo, Llaneros 2-1 al Cúcuta, Orso Marzo 4-1 a Tigres y Real Cartagena 2-0 al Huila. Con estos resultados, el grupo A lo lidera Orso Marzo con 7 puntos, los mismos que el Real Cartagena, en tercer lugar Atlético Huila con 3 puntos y último Tigres con 0 puntos, mientras que el grupo B lo lidera Unión Magdalena con 7 puntos, seguido de Llaneros con 5, Cúcuta con 3 y último Quindillo con 1 punto. La liga femenina también está a punto de finalizar su fase 2 contra todos, durante esta semana se jugó la fecha número 13, dejando resultados como Nacional 0, Llaneros 0, América 2, Cúcuta 1, Real Santander 2, Millonarios 2, Equidad 4, Alianza 2, Santa Fe 3, Junior 1, Internacional de Palmira 2, Pereira 1 y Pasto 1, Medellín 0. Con estos resultados, la tabla de posiciones tiene al América Líder con 31 puntos, seguido de Nacional con 30, Cali 24, Santa Fe 23, Millonarios 20, Llaneros 20, Medellín 18, Alianza 18, Pasto 16, Cúcuta 14, La Quida 13, Internacional de Palmira 13, Real Santander 6, Pereira 6 y Último Junior con 2 puntos. Habiéndote resumido todos los resultados que se dieron durante la semana, pasamos con noticias que tienen que ver con la Copa Libertadores. Arrancamos con Alberto Gamero, entrenador de Millonarios que desafortunadamente, luego de perder con Flamengo, logró que Millonarios entrara en la lista de los equipos colombianos que no han ganado ningún partido en una fase de grupos de Libertadores. En esta lista ya se encontraba Pasto 2007, América 2009, Cali 2006 y 2016, Santa Fe 2021 y ahora Millonarios 2024. Adicional a esto, Alberto Gamero con Millonarios ha tenido un rendimiento bastante bajo en torneos internacionales. Desde que llegó al equipo embajador ha disputado 22 partidos, de los cuales solo ha ganado 6, ha empatado 6 y ha perdido 10 veces. Un escenario totalmente distinto al que vive el Junior de Barranquilla, equipo que, luego de su enfate contra Botafogo, pasó primero de la fase de grupos, algo que no conseguía desde la Copa Libertadores del año 2011. Ahora Junior de Barranquilla tendrá que estar atento al sorteo del próximo lunes para saber contra quién se va a enfrentar en los octavos. Para la gente que se pregunte cuál podría ser el rival del Junior, te cuento que podría salir Colo-Colo, Talleres, Botafogo, Flamengo, San Lorenzo, Peñarol o Nacional. A pesar de la clasificación, no todo es color de rosas. En el partido contra Botafogo, en una jugada en la mitad de la cancha, Víctor Cantillo terminó sufriendo una lesión y según confirmó el Junior de Barranquilla, el jugador sufrió una ruptura de aductor izquierdo, por lo cual se perdería al menos 3 semanas. Eso quiere decir que Víctor Cantillo no volverá a jugar un partido hasta que arranque la liga del segundo semestre. Adicional a esto, también se dio a conocer la dura multa por parte de la Di Mayor luego de los desmanes que protagonizaron los hinchas del Junior en el último partido contra el Bucaramanga. Según confirmó la Di Mayor, las sanciones de 3 fechas de suspensión total de la Tribuna Sur y de paso una multa económica de 14 millones de pesos. Millonarios no está pasando por uno de sus mejores momentos, tanto en la liga como en la Copa quedó eliminado y por eso muchas personas han empezado a buscar culpables. Uno de los más señalados por parte de los hinchas y del periodismo es el portero Álvaro Montero, uno de los guardametas convocados para la Copa América por parte de Néstor Lorenzo, pero que en los últimos partidos no ha tenido un buen desempeño. Según confirmó Carlos Antonio Vélez en el programa de Antena 2 y también lo hizo Javier Hernández Bonet en su programa Blog Deportivo, Millonarios ya le estaría buscando reemplazo a Álvaro Montero. Según han dicho estos periodistas, después de la Copa América lo más probable es que empiecen a llegar ofertas por parte de equipos del extranjero, por lo cual Millonarios ya no tendría ningún problema en vender al portero. Así como Álvaro Montero, también hay otros jugadores que podrían estar consiguiendo nuevo equipo. Según han confirmado varios medios cercanos a Junior de Barranquilla, Millonarios ya habría mostrado interés para contratar a Marco Pérez. El goleador del torneo 2023, que en este 2024 con Junior no ha tenido muchos partidos, podría ser uno de los jugadores que llegue a reforzar el equipo embajador. En el América de Cali también se habla bastante de posibles fichajes, uno de ellos es Gerson Candelo, que según confirmó el periodista Pipe Sierra, ya tendría acuerdo total para firmar como agente libre con el equipo de Cali. Asimismo, otra contratación que podría llegar al equipo escarlata es Cristian Caicedo, extremo del orso marzo, pero que se ha destacado bastante en la segunda división del Fundo Colombiano. Y por último, para toda la gente que estaba hablando que Dubán Vergara podía volver al América de Cali, la presidenta del equipo bajó a todo el mundo en la nube y aseguró que Dubán Vergara tiene contrato con su equipo, y que por ahora no es posible que vuelva. Los hinchas de Atlético Nacional ven con buenos ojos las contrataciones que están sonando para la próxima temporada, pero una de ellas, y que tal vez era de las que más llamaba la atención por el buen nivel, era la de Johan Rojas, uno de los mejores jugadores que tiene la equidad hoy en día. Desafortunadamente, a pesar de que parecía que ya lo tenían completamente listo y firmado, Johan Rojas terminó llegando a un acuerdo con el Monterrey de México, y ya es esperado allá para que firme contrato. A pesar de esta baja en los refuerzos, hay otros nombres que siguen sonando. Según aseguró el periodista Néstor Restrepo, se habla bastante de que Estefan Medina podría llegar, de que Dubán Vergara podría llegar, aunque por lo que dijo la presidenta del América, podríamos decir que esto no va a pasar. También se habla de Roger Martínez como una nueva contratación, aunque por el momento no hay nada finiquitado. En el noticiero pasado te conté que estaban interesados en biliarse, pero ahora salió la noticia de que Millonario también está interesado en este jugador. Y por último, William Tecillo, que actualmente está en el fútbol mexicano, parece que no va a continuar en su equipo, y según se conoció, su agente ya lo está ofreciendo a varios equipos, entre esos Atlético Nacional. Si hablamos de Independiente Medellín, ya hay dos jugadores que saldrían de la plantilla. El primero de ellos, Anderson Plata, un jugador que desafortunadamente no tuvo un buen rendimiento en el equipo, y tampoco era muy querido por la hinchada. El segundo, que sí era muy querido por la hinchada, pero que parece que va a salir como agente libre, es Jairo Moreno. Según confirmó el periodista Pipe Sierra, a pesar de que Medellín intentó renovarlo por seis meses, no fue posible. Pero así como unos se van, otros suenan para llegar. Estamos hablando de Daniel Moreno, jugador que pertenecía a la plantilla de Independiente Santa Fe, pero que por su bajo rendimiento, terminó finalizando su contrato de manera anticipada. Según informó el periodista Andrés Muñoz, Daniel Moreno estaría cerca de llegar al equipo poderoso. Hablando de jugadores de Santa Fe de esta temporada, Johan Torres actualmente en el equipo rojo, según confirmó, el equipo cardenal ha renovado su contrato hasta el año 2027. Y la última noticia que tenemos de fichajes, salidas y rumores, tiene que ver con el Deportivo Pasto y su nueva contratación, Guillermo Auche, un volante argentino número 10 que ya tenía todo listo, ya había firmado contrato, y como suele pasar con algunos jugadores argentinos, empiezan a cambiar las condiciones, empiezan a pedir de más, a pesar de que ya tenían acordado otra cosa, por lo cual Guillermo Auche ya no va a jugar en Deportivo Pasto. Y para finalizar, con este noticiero Camilo Md, te tengo dos noticias polémicas que se dieron durante esta semana. La primera tiene que ver con la polémica actual de la Selección Colombia Femenina, en la cual está metida Joreli Rincón y Catalina Usme. Seguramente recordarás que hace pocos días salió la convocatoria de los partidos amistosos de la Selección Colombia Femenina de Mayores, en la cual Joreli Rincón, a pesar de tener un buen papel con Atlético Nacional en este semestre, no fue convocada. Por eso Joreli colocó un tuit en el cual decía, se acabó, no la lucho más, definitivamente no es para mí. Pero más allá de este tuit, seguramente lo has escuchado, y quiero que todos conocemos, de los vetos que ha puesto la Federación Colombiana de Fútbol a algunas jugadoras que han decidido levantar la voz. Esa sería la razón por la cual muchos aseguran que Joreli ya no es convocada más a la Selección Colombia, independientemente del nivel que tenga. Pero en una entrevista que hizo Catalina Usme al programa Deportes sin Tapujos, cuando le preguntaron qué opinaba sobre el tema de los vetos de la Selección Colombia, el tema Joreli Rincón, Catalina respondió, Eso es un tema que no nos compete a nosotras. Yo nunca he escuchado de temas de vetos en la Federación. Es un tema que hemos hablado muchas veces y realmente no nos compete. Hay un cuerpo técnico y una dirigencia que son los que al final deben elegir las jugadoras, y nuestro rol es solo jugar. Una declaración que para muchos fue un poco lavarse las manos y darle la espalda a jugadoras como Joreli Rincón que sí han sufrido vetos por parte de la Federación. Esto ha generado un montón de opiniones, la mayoría críticas a Catalina Usme. Me parece que lo que yo le dije, falta de empatía, cuando usted tiene todo, se le olvida por la lucha que ha tenido. En YouTube yo creo que se pueden encontrar todavía entrevistas y videos 2019, Diego. Ella fue una de las que se sentó en las mesas a pelear que las condiciones de la Federación y la Selección no eran las adecuadas para las jugadoras. Fue de las principales. Pero hoy en día dice que no existen, que jamás ha escuchado y ella fue de las principales que estuvo en esas mesas. En el programa El Bar Caracol, tanto Magnely Torres como la exjugadora de la América, Daniela Henao, opinaron sobre lo que dijo Catalina Usme. Yo digo como que a mí esta persona realmente no me representa tanto a nivel como en el equipo que estábamos y a nivel Colombia. Al principio todo era súper lindo, ya después pasó un tiempo y la forma de tratar a sus compañeras no fue la mejor. Y yo metiéndome en el tema, porque no sabía todo el contexto, me parece que le queda re mal a ella. Súper mal. Claro, súper mal. Mejor guardar silencio. Feo, cállate. Lanzar una expresión de esa, o sea... Cállate, mejor. Que a mí se siente el técnico y lo diga, bueno, el valedero. Pero que una jugadora, una colega... Feo, la que se supone que es la líder, salga con esas palabras. Salga a decirte que X jugadora no está porque no... O sea, ¿quién es ella para decir que no está en la selección? O sea, que no puede estar en la selección. Y por último tenemos que hablar de Winsports y la salida de uno de sus principales narradores. Estamos hablando del cantante El Gol, narrador que llegó a Winsports en el año 2019 luego de trabajar con el Gol Caracol y que según confirmó el periodista Pablo Arenas ya no va más en Winsports. Dejará de ser narrador del fútbol colombiano, seguirá en RCN, pero seguramente para transmitir los partidos de la selección Colombia, pero de ahora en adelante no lo volveremos a escuchar más en los partidos del fútbol colombiano. Esto, como te podrás imaginar, ha generado un montón de opiniones, tanto a favor como en contra. Algunos aseguran que ya el cantante El Gol se estaba equivocando mucho, que muchas veces se le notaba la parcialidad por ciertos equipos del Valle del Cauca y que esto hacía cada vez menos amena sus narraciones, como hay otras personas que no están de acuerdo con su salida y quisieran que continuara en el canal. El cantante El Gol a través de sus redes sociales habló sobre la salida, lo cual confirma que evidentemente se va, pero en este caso subió una publicación en la cual asegura que la cuenta de Twitter que aparece como Javier Fernández Franco no es la cuenta de él, por lo cual los tweets que está colocando no son verdaderos y es importante que la gente no coma cuentos. En la descripción de esta imagen aseguró, lo que está circulando en redes es falso, en pocos días les contaré toda la verdad sobre esta noticia. Nos vemos en la final de la Champions en mis redes sociales. Estoy seguro que hablo por más de uno de que estaremos muy atentos a las redes oficiales, no a las que aparecen en Twitter que no lo son, del cantante El Gol para saber por qué razón lo sacaron, por lo cual me gustaría finalizar este noticiero Camilo Mede preguntándoles a todos ustedes, ¿Cuál crees que sea la razón por la cual el cantante El Gol no continúa más en WinSports? ¿Será que volverá al canal Caracol para narrar a la Selección Colombia? ¿Será que su narración ya no le gusta a la gente por lo cual lo terminaron echando? ¿O habrá alguna otra razón para justificar su salida? Me puedes dejar cualquiera de tus teorías acá en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!